Hoy celebramos la fiesta del Bautismo de Jesús. Es un momento hermoso que Dios manifestó el perdón, misericordia y del amor que tienen los pecadores. Si observamos desde el Antiguo Testamento, no solamente en el pueblo de Dios o la Iglesia Católica, en todos los pueblos, todas las religiones, de diferentes formas, buscaba el perdón de Dios. ¿Se recién escucharon ustedes? Primera lectura. Donde antiguamente lloraban gente. El exilio de Babilonia lloraba desesperadamente para sentir que Dios perdona, Dios da la vida, ¿no? Para que encontrara paz y perdón de tu corazón. Es cierto, ningún ser humano puede sobrevivir si no logra paz y perdón. ¿Usted sabe que muchísimas personas que no pueden encontrar paz y perdón por algún defecto, algún error que cometió en la vida hasta hoy, cuando no tienen forma de encontrar, suicidan. Y de diferentes formas, el mundo tenía su costumbre para pedir perdón de Dios. Si vamos a... Antiguamente, los costumbres, todavía sigue algunos costumbres de hinduismo, por ejemplo. hinduismo consideraba a los pecadores en la casta más baja como condenados por Dios. Hasta hoy, más o menos está superando, todavía no han superado. La India tiene, ¿no? La parrilla. La parrilla es la casta más baja de todo. Consideraba como pecadores condenados por Dios. Ninguna parrilla, es decir, casta más baja, puede ingresar al templo, templos de, ¿eh? De, ¿cómo se llama? La casta más alta. Si ingresaba, hasta pude matarlo. ¿Eh? Consideraba como contagiaba, ¿eh? El templo. Y así tenían sus costumbres. ¿Qué hacía para pedir perdón de Dios? Todavía hacen, ¿eh? En India todavía, en Asia todavía hacen sacrificar animales. ¿Eh? Animales sacrificaba como de cabritos, corderos, vacas, ¿no? Animales que sacrificaban, perdón, vacas no, porque vaca es sagrada, por eso, ¿no? Animales sacrificaban diferentes formas para pedir perdón de Dios. Y también, si observamos nuestro pueblo, ¿no? Y nuestros creyentes, ¿qué hacía? Quería sentir que Dios perdone. Entonces, hacía holocaustos. ¿Qué holocaustos? Para que Dios perdone a los pecadores. Elegía a la mejor persona del pueblo. Inocente, ¿eh? Un hombre, ¿eh? Un hombre, ¿eh? Que realmente vivía bien del pueblo y hacía holocaustos. ¿Eh? Ustedes varias veces escucharon a Abraham que tenía que ofrecer a su hijo como holocausto. Entonces, tenía su forma de pedir perdón. ¿Eh? Sacrificaba animales, sacrificaba a los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, a algunas religiones, y hasta ahora, por ejemplo, a algunas sectas, que dicen, vos te equivocaste, puedes renacer en el cielo, o reencarnación, muchas veces dicen, ¿no? Bueno, terminar la vida por renacer bien. Y la gente cuando desespera, como, ¿eh? Cuando tiene perdón de pecados, hacen, ¿eh? De, como dicen, ¿no? En el hinduismo, o alguna secta que dice, ofrecerle tu vida. Muchas veces, ¿no? Algunas sectas decían, ¿eh? Ofrecerle tu hijo, tu hija, para que Dios perdone a tu familia. Esa confusión es, siguió fuertemente cuando llegó Jesús a este mundo. Jesús, ¿qué hizo? Treinta años observó cómo la gente buscaba paz y perdón, ¿no? Cómo la persona necesitaba perdonarse, encontrarse. Entonces, veía justamente, muchísimas personas iban a Juan y lloraba, desesperaba, decían, ¿no? Decirle que Dios nos perdone. Por eso, voz alta, no solamente a confesión como tiene hoy, voz alta gritaba sus pecados, adelante de todo el pueblo. Y Juan bautizaba y decía, con el agua de bautismo, te perdone el nombre de Dios. Jesús miraba todas esas cosas, ¿no? Entonces, llegó un momento, quería mostrar dónde está el perdón, cómo tiene que pedir perdón de Dios, sin complicar la vida. Entonces, ¿qué hizo? Él llegó a Juan, que pedía que bautice a él también. Jesús no necesitaba el bautismo. Pero qué lindo es esto de Jesús, humildad. Y decía, no hace falta que griten, lloren, no hay holocaustos, no sacrificios. Porque Dios no quita la vida del hombre. Porque muchas veces, habrá mismo que decía, ¿no? Tenías que sacrificar a tu hijo para tendrá el perdón, holocausto. Entonces, Jesús decía, vengo no para pedir la vida del pecador, hermosa palabra de Jesús. No vengo para desear la muerte del pecador, la vida del pecador. Vengo para decir, en el nombre de Dios, ustedes pueden pedir perdón, recibir perdón por el bautismo que voy a compartir con ustedes. Y ese momento fue una revolución grande, porque todos, incluso los sumos sacerdotes, farisios, escribas, pensaban que Dios nunca perdonaba a los pecadores. Por ejemplo, la misma costumbre tenía, el templo de Jerusalén no pudo entrar los pecadores. Si entraba, como hinduismo, consideraba que contaminaba el templo. Y cerraba el templo varios días para purificar, nadie pudo entrar. Por eso, Jesús dice, el pecado no contagia a nadie. El pecado es un asunto de cada ser humano, pero ¿cómo vas a tener ahora en adelante? No deseo holocaustos, no sacrificios, nada. Por eso, Vía Cruz y Pascua fue un momento terrible, porque Jesús decía, yo doy mi vida para ustedes. Y esa vida que regalo para ustedes, sangre que derrama sobre la cruz, va a ser el perdón perfecto que van a tener ustedes. Por eso, Jesús llegó a Juan y dice, bautizame con los pecadores. Solo para decir, Dios ama a los pecadores. Más allá de nuestros defectos, nuestra condena, Dios siempre está dispuesto a perdonar a todo lo que arrepienten. Sin holocaustos, sin sacrificios, sin dar la vida, solamente confiando, amor, la misericordia que Dios derrama sobre nosotros. De esta forma, Jesús dice, ¿no? Ahora en adelante, en nombre de mí, justamente, fíjese que hermoso, después del bautismo de Jesús, después de la Vía Cruz y todo, ¿eh? Todo, ¿qué decía Jesús? Hizo tan fácil para recibir perdón, pero tan fácil, nadie, nadie, en este momento, nadie damos importancia. Nadie somos conscientes de lo que hizo tan fácil. ¿Qué decían los discípulos? Ustedes perdonen en nombre de mí, a tu pueblo. Cada uno que viene para pedir perdón, ¿eh? Ustedes tienen poder de perdonar en nombre de Dios, no en nombre de Ignacio. ¿Eh? Pero fíjese cuando dice, ¿no? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, absuelven y perdonen, para que cada pecador puede encontrar tu paz y amor. Como dije antes, ¿no? Antes tenías que regalar la vida. Jesús dice, no quieren la muerte del pecador. No quieren que ustedes anden al infierno. Yo vengo para asegurar, perdón, amor misericordia de Dios, puede derramar a ustedes sin nada. Porque Dios ama a los pecadores. Solo que pide que convertimos nuestro corazón hacia la gracia de Dios, ¿no? Entonces, a toda la gente que está llorando, gritando, ¿no? Pidiendo perdón en el río Jordán, Jesús dice, yo lo purifico a ustedes. ¿Eh? Como confirmar ese sentido, como decía Juan. Yo bautizo con agua. Este hombre que viene detrás de mí, hablando de Jesús, ¿no? Va a perdonar con el poder del Espíritu Santo. Por eso, Jesús cuando fue bautizado, decía, no, este es mi Hijo querido, en quien tiene toda mi predilección. Ahí confirma que a través de Jesús, hasta, ¿eh? Fíjate que hermoso, después que en este momento, decía, no, los pecadores decían, Jesús, perdóname. Tenía perdón. Después de la muerte en la cruz, decía, no, ese es el holocausto grande que hago. No quiero holocausto, no quiero ninguna vida humana. Yo doy mi vida en la cruz, para que para siempre, ustedes puedan recordar, hay un Dios que te perdona, más allá que tus pecados. Es un momento hermoso, porque si nosotros no entendemos, muchas veces nos complica la vida. Porque, ¿eh? Desde creación hasta ahora, todos necesitamos perdón. Alguna forma de sentir, ¿no? Por nuestros errores que Dios nos perdona, nosotros mismos perdonamos. Esto es también importante, ¿eh? Si, aunque vos recibes el perdón de Dios, si vos no te perdonas a ti mismo, tu vida es un infierno. Entonces, recuerde, si Dios nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar a nosotros mismos, para encontrar paz y felicidad en nuestra vida. No es fácil, porque a veces los errores mortifican las cabezas, ¿no? Los errores nos persiguen, nos defraudan muchas veces. A veces sentimos vacío. La verdad, vos puedes comer, disfrutar la vida. Bueno, sin paz y perdón, en tu corazón, en tu conciencia, tu vida es un infierno. Entonces, Jesús dice, vengo para quitar el infierno de ustedes, para que ustedes se sientan perdonados, amados, por la gracia y la bendición de Dios. Por eso, el bautismo de todos nosotros, ¿no? Es un momento que dice, puede recuperar, puede volver a la gracia de Dios, con fe y con amor, si vos abres tu corazón a la misericordia de Dios. Así prometió, en el primer pecado, Adán y Eva, fíjese. Dios no solamente promete, cumple. Fíjese, Adán y Eva, cuando equivocó, ¿eh? Salió de paraíso para buscar placer terrenal. ¿Qué dijo? Con sudor y lágrimas, podés volver a encontrar paz y perdón de Dios para disfrutar la vida. Por eso, en primer lugar, nos dio la gracia, ¿eh? En nuestro bautismo. Porque el bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, para decir, aunque sos un pecador, aunque mostre condena tu conciencia y corazón, Dios siempre está dispuesto para perdonar, ayudar para encontrar el mejor camino de la vida. Eso es lo que celebramos hoy. Entonces, agradecemos a Dios y también, recuérdese, cuando te metés la pata o equivocás, primero aprender a perdonar a ti mismo. Y después, confiando en la misericordia de Dios, que nunca nos abandona, no nos pide nuestra vida, ni holocaustos, solo nuestro humilde corazón, como Él hizo, para llegar a los pecadores. Fue un gran humilde, ¿eh? Un humilde terrible, ¿no? Una humildad tan grande para integrar con nosotros. Nos pide con humilde corazón, pedimos perdón de Dios, para que podamos encontrar paz y alegría de nuestra vida. Ojalá que Dios nos ayude, ¿eh? No vamos a ir secta, no vamos a ir a Antiguo Testamento, ¿eh? Y aunque el ser humano condena, a veces pasa también, que era alerta también. A veces hay sacerdotes que te condenan, no te asusten, ¿eh? A veces ustedes no te perdonan, pues pasan muchas veces. Aunque el sacerdote que dicen que no te perdono, ¿recordás? Dios te perdona, en nombre de Jesús. Si vos pedís, Jesús mío, perdóname, ahí tiene perdón, más que cualquier cosa. Pero no se olvide, Jesús dio poder a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que nadie se sienta obligado para sacrificar las cosas. ¿Eh? Es decir, simplemente, con el bendición que da un sacerdote, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenés el perdón para disfrutar la vida. Ojalá que Dios nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.